Un incendio en la zona de Santa Fe de Benito Juárez en Cancún movilizó a bomberos y causó miedo entre los habitantes ante las fuertes llamaradas en una extensión de dos hectáreas aproximadamente de terreno que arrasó el fuego. Al mediodía aproximadamente una llamada de emergencia a los bomberos originaron la movilización hacia la zona habitacional. Por espacio de una hora los traga humos trabajaron para sofocar las llamas que amenazaban las viviendas cercanas al lugar. La oportuna respuesta de las autoridades dio como resultado que al cabo de 10 minutos se llegara a la zona siniestrada. Se investiga el origen del fuego donde en primera instancia se presume fue un accidente aunque otros hablan de que fue intencional para limpiar el lote. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.